Bienvenidos todos al Breakout del viernes. Para hoy tenemos dos partes. Hoy tenemos un Breakout 7 rondas por tiempo de 10 ring dips y 10 double dumbbell hand power cleans, hombres a un peso de 50, mujeres 35. Y esto lo tenemos que completar a un time cap de 9 minutos. El Breakout es una duración mediana, se considera 9 minutos, un tiempo no tan largo, no tan corto, donde vamos a estar combinando dos ejercicios, uno que empuja el ring dip y otro que jala, el hand power clean. Entonces vamos a estar trabajando principalmente nuestro upper body y pareciera que fueran pocas reps, pero realmente vamos a estar acumulando 70 repeticiones de cada ejercicio. Entonces es bastante volumen al final del día. Como para escalar el movimiento del ring dip podemos utilizar una liga o podemos usar los GHDs para que no sean aros, que es un poco más complicado donde el objeto se está moviendo. Y para el hand power clean podemos escalar el peso que vamos a estar usando como para poderlo sacar en un solo set. Para la estrategia de hoy lo que queremos es como son 7 rondas, desde el principio queremos ser bastante conservadores, especialmente en los ring dips, ya que es un movimiento que sabemos que podemos llegar al punto de fallo, donde eso nos va a estar frenando y ya no nos va a permitir la intensidad bastante alta. Entonces queremos hacer entre 2 y 3 sets de los ring dips y en los hand power clean, como les dije al principio tratar de sacarlos en un solo set. Hoy los vengo a retar a que tratemos de que cada ronda sea en un minuto, entonces a pesar de que tenemos el time cap de 9 minutos, tratemos de sacarlo tipo 1 y nuestro target time que sean 7 minutos. Como parte de hoy tenemos nuestro primer día de rowing conditioning después del test que tuvimos el martes. Hoy vamos a estar basándonos en el tiempo que hicimos en la prueba de 2000 metros, entonces tenemos 200 metros al 2K pace más 10, otros 200 metros al 2K pace y de último 100 metros al 2K pace menos 10. ¿Qué quiere decir estos números? Si yo por ejemplo 2000 metros los hice en 8 minutos, quiere decir que mi pace basado en 500 metros, que es lo que nos da el monitor, era en 2.00. Entonces yo aquí en los 200 metros voy a ir a 2.10, en los siguientes voy a ir a 2 y en los últimos voy a ir a 1.50. Eso va a ser relativo al tiempo que ustedes se hayan tardado el martes que fue el test. Espero que lo disfruten.